Hola chicas, muchas bendiciones y bienvenidas una vez más a mi canal Ideitas Prácticas con Betsaida Rivera. En este video de hoy les voy a mostrar la decoración de mi entrada o recibidor para esta temporada de otoño. Si eres nueva por este canal, no te vayas sin suscribirte. Y gracias a todos mis amores por el apoyo a este canal cada semana. Si te interesa este video, no te vayas, ya regreso. Y como pueden ver, así se encuentra mi entrada despejada. Vamos a estar decorando la puerta, vamos a estar poniéndole un cojincito a este sillón. Y en esta mesa de recibidor, vamos a estar colocando algunas bellezas de decoraciones. Así que espero mis bellas que les guste este videito. Lo primero que voy a estar poniendo en la puerta de entrada es esta preciosura de corona que estuvimos haciendo aquí en el canal. Para darle ese toquecito violeta a este sillón, miren qué bonito, voy a estar poniéndole este cojín. Ahora voy a estar colocando en la mesa de entrada esta bandeja. Voy a estar colocando encima de ella este hermoso florero ginger jar que estuve preparando de antemano. Así con los colores que escogí para esta temporada. Les puse unas calabacitas como parte de la decoración. Ahora al lado de la ginger jar estaré colocando también este ornamento color blanco que es de una tienda de segunda mano. También estaré poniendo en la bandeja esta cosa tan preciosa que ustedes ven. Aquí esta calabaza también la estuve decorando el año pasado, transformando como tal. Miren qué bonito se está mirando esto. Estaré agregando también esta vela que la tenía por ahí y dije vamos a reutilizarla. Es de la tienda Ross. La verdad chicas que no estuve gastando absolutamente nada en esta decoración. Ahora voy a estar agregando este collar rústico que me fascina. Como parte de esta decoración también estaré agregando este farol que es color madera. Tiene una luz por la parte de abajo. Tú lo puedes encender. También tiene un toquecito dorado. Para el otro lado de la mesa estaré utilizando en esta ocasión estos dos candelabros que los compré el año pasado en la tienda Marshall. Encima de los candelabros estaré colocando estas bellezas de vela que les mostré a mis chicas en el video de compras para otoño. Para la parte de abajo estaré agregando dos candelabros de cristal. También le voy a estar poniendo esta enredadera en forma de círculo de esta manera. Para cambiarle el aspecto. Estaré poniendo dos de ellos. Y encima de estos candelabros estaré colocando estas dos calabazas que fue un DIY que hice el año pasado. Les estuve poniendo escarcha y pintando de blanco. Como parte de la decoración también estaré agregando la tapa de la ginger. La estaré poniendo por aquí. Y eso sería todo mis amores en la decoración de mi entrada para esta temporada de otoño. Y ahora veremos el resultado final. Espero que les guste esta decoración. Si te está gustando este video no olvides comentar, compartir, suscribirte y recordar. ¡Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas las notificaciones cada vez que subo un video! ¡Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas las notificaciones cada vez que subo un video! Mis amores, la palabra que les quiero compartir en el día de hoy se encuentra en Filipenses 4-7. Dice esta palabra, Cuando le entregamos a Dios nuestros sueños, nuestras metas, nuestras cargas de habilidades, nuestros problemas, nuestras pasiones, nuestros anhelos, cuando entregamos a Dios todas estas cosas y las ponemos en la cruz del Calvario cada día, entonces permitimos que sea el Señor y no nosotras quien tenga el control sobre nuestra vida. Si en este día de hoy tú no tienes paz, te invito a que vayas a Jesús y le entregues todo aquello que hoy te está dando cansancio, todo aquello que hoy no te deja descansar en su presencia. Ve y entregale a Dios. No solamente es que te acerques al Señor, que ores, que leas la Biblia y que siempre confíes en Él, es que Dios también está esperando de ti, que tú le entregues todo eso que hoy te está robando la paz. Recibe esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. ¡Gracias! ¡Gracias! Mis amores, las quiero invitar a pertenecer a mi otro canal Betsaida Rivera Music, en donde recientemente estuvimos estrenando mi nueva alabanza, La Última Palabra. Es una alabanza poderosa que el Señor me dio en medio del proceso y que contiene imágenes reales de lo que he estado viviendo en este tiempo que me han visto ausente. Así que chicas, las espero por mi otro canal Betsaida Rivera Music. Si te gustó este video, no olvides regalarme tu like, comentar y compartir en tus redes sociales. Dios me las bendiga y gracias por ver este video. Muchas bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!